Bienvenidos al Reino del Reino del Reino del Reino del Cine y estamos nuevamente con este juego Otome Bien, nos quedamos en tomar decisiones Este... me encantó eso Bien, entonces vamos a hablar con Susuya, con Kanata y con Ion Bueno, se supone que los tres los conocemos Desde que éramos pequeños, pero definitivamente hemos estado lidiando más con Kanata y con Susuya Sin embargo, Susuya tiró la toalla por completo Bueno, no dijo, simplemente se dio por vencido, así que aplicando matemática Bueno, por cierto, ¿cómo creo que vamos a hablar con Kanata? Tomé mi asiento enfadada y apoyé mi cabeza en la parte superior de mis manos Entonces voy a Kanata a sentarse Nuestros ojos encontraron Me encogí de hombre echando mis ojos hacia atrás y frunciendo los labios Como reproche Qué infantil de mí Dios, tú ves porque Kanata está siendo una molestia ¿Qué pasa, Kanata? Así está adoptando raros desde ayer Está de vivo Es como si no fueras tú, Kanata Este tipo de comportamiento Dios, acaba de transferir aquí Tienes que ser amable O si no puedes hacer eso Al menos no luchas con él cada vez que tienes oportunidad Yo no soy el que comienza las peleas Él las comienza Y tú se las sigues En uno de los dos debe de caber la prudencia Estás diciendo otra vez ese tipo de cosas tercas No te comportas como si fueras tú Todo lo que has estado haciendo es tratar de forzarme a estar cerca de ese tipo Ya, uy, vale, no ¿Kanata? No estoy tratando de forzarte a estar cerca de él Solo quiero que ustedes dos se lleven bien Es tan difícil ¿Cómo si nosotros alguna vez pudiéramos? Bueno, si no lo intentas, ¿cómo? ¿Por qué no? Porque ese tipo no hace nada más que aferros a ti Y es que sigue a todas partes como un perro moviendo la cola Fácil, la cola no puede mover al perro ¿Qué esperábamos? O qué chiste mal Este es a... No debes estar tan cerca de ese tipo Venga ya ¿Se supone que vas a golpearme por el cielo? No quiero ver Ese tipo de peje O sea, no puedes dialogar con tus compañeros porque De cualquier manera, no tiene nada que ver contigo Es una pelea entre hombres, no te involucres más ¿Entre hombres? Solo veo un par de críos Que no me involucre Está bien así, solo déjalo Puta vida Si no me dices, ¿por qué? No te entenderé Ah, Dios Solo déjame solo La tranquilidad es más linda No importa Presiento que acabo de liar No debía haber hablado contigo ¿Qué? No, no dije nada No, si lo dijiste Ahora lo repites, hijo Dios, ¿qué pasa contigo? Con Dios no, Connie Al final Conata y yo continuaron peleando durante todo el día Pareciendo que tenía que haber ido a hablar con Susuya Ay, Susuya y yo tuvimos que intervenir y medir en cada momento Para el momento en el que la última campana sonó Estábamos completamente agotados Psicológicamente hablando Me imagino ¿Qué debería hacer? ¿Qué hará que sus dos puedan llevarse bien? Incluso al final del día Yo no pude pensar en una respuesta Nadie, nadie Mi habitación estaba llena de nada más que solo suspiros Y libros Y una computadora Y... Y bueno Ay, siguiente día Se supone que cada día es una nueva oportunidad Se supone Se supone Le he hecho un vistazo a la hora Antes de salir del dormitorio Era más tarde que la hora en la que yo estaría normalmente en clase Tarde de nuevo Tuve que recoger algo que olvidé ¿Qué qué 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 ¿Qué qué qué qué? Yo no... Huché nada para que se adelantara el texto Así que sorry Si las cosas siguen así Voy a llegar aún más tarde Wow Las flores están floreciendo ¿En serio? Espera, ahora no es el momento de estar admirando las flores ¡Muy tarde! ¿Ese es Kanata rondando en sus baños por aquí? Curiosamente, eché un vistazo más de cerca para encontrar a Kanata felizmente adormitando Como siempre lo hace, él hace las cosas a su propio ritmo Es como ver Buenos días, Kanata, ¿qué haces? Ya sabes, a este ritmo vas a llegar tarde El secreto está a doble hoy Mamá, necesito de buenas hijas, ¿qué tramas? Ahora no es el momento para estar vagando alrededor Estoy ocupado observando la fuente síntesis Es por eso que me estoy saldando a las clases Sí, cómo no, es mejor que vayas a clase pronto Vago ¿Ir a clase? Si tú no vas, yo tampoco Realmente piensas perder más días Está bien, lo he calculado correctamente De todos modos, no, no sabes como Susuya ahora Calculando ¿Calculando? Él siempre está con prisa y nunca se relaja Al igual que una anciana ¡Chin! Vivir una vida tan apresurada como esta lo investigarás demasiado rápido Eres un vago Vago Así que cuando estoy siempre viene de un investigamiento ¿Cómo es? Mi objetivo es vivir la vida llena de relajación Y no, tampoco puedes ir por la vida haciendo lo que quieras O lo que quieras Incluso si intentas hacer que suene como una Eso no es realidad Es una excusa para llegar tarde Se me ha ido la vida completamente ¿Entonces te diste cuenta? Sí Por supuesto que me di cuenta Se conoce desde niño Ya es Es Lógico que ya sepa cómo se las gaste este hombre Si sigues mal so Tan temprano en la mañana Te convertirás rápidamente en una anciana Me vale ¿Una anciana? ¡Qué grosero! Debo relajarte más Vago Regalar Relajarme La brisa es bastante agradable Hoy tal vez también debería aceptarme las clases ¡Baba! Eso está bien No, no está bien Tantas veces que eso no está bien Después de todo No sabes si has asistido suficientes 10 Y es posible que tengas que correr hasta el último momento He asistido adecuadamente suficientes 10 Además A diferencia de ti Mi asistencia habitual es buena Así que voy a estar bien ¡Dalete! Déjame en paz Por Dios Y yo que incluso me tomé la molestia de preocuparme por ti Venga ya No te preocupes tanto Hombre ¿Quién fue el que dijo que había que relajarse? Ah, que regreso Ya está Venga Bueno Me gusta bastante esa parte Poco atractiva a ti Venga ya ¿Qué onda con esa cara? Hombre ¿Poco atractiva? No pongas esa cara Se supone que es como un cumplido Ay, sí Permiso Hablas Eres un poeta ¡Venuejo! Gracias Kanata Así que está bien si me relajo contigo entonces Bueno, está bien Siempre cuando sea lo que quieras hacer Me cogí de hombres Y me senté al lado de Me pregunto por qué En ese momento Yo no tenía ganas de dejar a Kanata No puedo entender la razón del por qué Yo solo quiero estar a su lado Probablemente El viento se siente bien Sí La única cosa que podemos oír es el sonido del viento La agradable brisa rosa suavemente nuestras caras A mi lado a Kanata respiro hondo y cerro suavemente los ojos Hay dolor de la primavera Eso me recuerda Cuando éramos más pequeños Nosotros tres a menudo nos dormíamos observando las estrellas, ¿no? Sí Hicimos algo así En ese entonces eras tan torpe Gracias ¿Nada te estabas siempre estropezando? Ay, no sé Ahora que lo mencionas, pero que sí Mira a quien habla Solía ser un llorón Venga Ah, ya no te agradó, ¿verdad, hijo? Cállate Eso es lo que sucedió Tiene que ver algo mal con tu memoria Si no, entonces olvídalo Uuuu Cuando dijo eso Kanata se dio el agua y comenzó a Y enjurrúnarse Acabo de darme cuenta Pero el perfil de Kanata realmente ha comenzado a parecer más al de un adulto Su cara es la única parte en la que permanece de su... Ya se me ve y llorón Venga ya Su suya era el hijo que podía poner fin a las lágrimas de Kanata mientras lloraba Todo lo que yo hacía era estar de pie allí, nerviosa Yo no podía hacer nada más que entregarle un pañuelo y era frustrante Kanata siempre lloraba por la misma razón Hey, ¿ha estado tu salud bien últimamente? ¿No es obvio? Susie me preguntan, tú me preguntas Todos ustedes se preocupan demasiado Venga, eres nuestro compadre de la infancia ¿Qué esperabas? Pero... Tienes una enfermedad Me conozco mejor que nadie Así que no te preocupes por mí cuando no hay necesidad de hacerlo Vale ¿Seguro? No mires hacia abajo como si estuvieras a punto de ayudar No es un gran problema ¿Estás enfermo y pretendes que estemos los demás bien tranquilos de la vida? No jodas, hijo No te desanimes, ¿de acuerdo? Ay, su carita Me duele más verte con una cara tan triste Oh, demonios, empezaste mal De repente de ese escapar un gemido agónico Y se agarra en la zona cercana a su corazón Madre de Dios, te lo estamos preguntando ¿En serio? La pregúntame, ¿en serio? ¿En serio? Marca la ambulancia, borra Desesperadamente dirigió mi mano Subo, por favor Dirigió mi mano hacia su espalda Él agarra firmemente mis manos Las obesudas manos de Canata se fueron a la mía Más y más fuertemente Te estoy diciendo, hombre Ir a buscar la mía ahora mismo No te vayas, quédate Quédate Venga, ya Te está cargando Y los celulares, ¿qué? Me van a decir que en esa época no existían los celulares Escucha, no olvides lo que voy a decir Se está cargando el payaso, hombre Este no es momento ¿Qué es? Si yo fuera a morir Madre de Dios No hables así, hombre Basta, no digas eso Ven, es lo que estoy diciendo Está bien, se lo escucha Venga, ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Dime, ¿qué pasa, hijo? Si yo fuera a morir Esparza de mis celulares En la luna Venga Ganata Porque para entonces probablemente sea normal tomar un viaje a la luna ¿Qué? Su suya, ¿cómo nací? ¿Tú cómo nací? ¿No podrían ir a un...? ¿Cómo ir en un viaje a la luna juntos? ¿Serás hijo de tu mamá? Estás a imaginarme, no me da reza Eres un mal... Ay, Kanata Se lo bromea, ¿verdad? ¿La broma? Obviamente, se lo una broma Tira al infierno Y eso no es para jugar Ya que me sigues regañando No has querido ajustarte Sí, lo has logrado, desgraciado Ay, hombre Eres terrible Estaba realmente preocupada por ti Estás muy enojada No, esto es bien de la vida Toclete Puedes estar menos esto, así que no tienes que preocuparte Serás Tu cara te hace un segundo No tiene precio Parecía que en serio ibas a llorar Cuando en verdad te esté dando un ataque Nadie te la va a creer, idiota No seas estúpida No me da nada de que yo muera más fácilmente, ¿verdad? ¿Yo qué sé? No te enojes Error mío, lo siento Es por eso que no debes preocuparte tanto por mí Ahora más rápido, claro Pero No quiero preocuparte de eso Entonces no hagas esas bromas estúpidas, parado Cuando te veías tan tristante, no sabía qué hacer Pues ya se me has contado un chiste Yo qué sé Quiero que tú siempre rías inocentemente Sí, seguro Sí, significa tanto para ti, Kata Entonces entiendo Te preocupas más por todos los demás que por ti misma Después de todo No estabas pensando en una manera para que Tomoe y yo nos lleváramos bien De hecho, sí Bueno, eso Esto ya no es cierto, ¿no? Tengo por lo menos bastante conocimiento de tu forma de pensar Después de todo He estado con ustedes todo este tiempo Bien, entonces, Kata ¿Vas a tratar de llevarte bien con yo? Esto y lo otro Dos cosas diferentes Venga ya Seguimos las mismas Estoy bromeando Que es fácilmente de estas cosas, ¿no? Sí Vayas Dios No te preocupes No quiero llevarnos bien con Tomoe Pero yo ya no quiero causar tus problemas Así que le daré una oportunidad Venga, bueno A mí no te preocupes De verdad Daré lo mejor de mí Pero probablemente sea imposible Si empiezas con esas ideas Sí, es imposible Dios Eso no suena como si fueras a dar tu mejor esfuerzo Si no hace nada más No hace nada más con la gente Te convertirás Enfea Ya lo sé, gracias Eres lindo normalmente Así que ¿Por qué no muestras tu lado lindo? No existe eso ¿Qué pasa con ese comentario? Tal aleatorio Sería tan aleatorio De alguna manera No parece que fueras tú, Kata Tu estado de ánimo es diferente Es tu idea Es obviamente un cúbido ¿Quién iba a llamar a Esta fea chica linda? Hijo de tu mamá Vale Describe Si quieres palabras dulces ¿Por qué no se lo pides a este maldito de Hitsuji? Venga, ya empezamos ¿No daría lo suficiente como para hacer que te enfermes? Diabetes posiblemente ¿Por qué dices su nombre de esa manera? Sí, te llaman demasiado bien tú y ese maldito de Hitsuji Ese tipo que te gusta no es nada Y yo repito No, no es porque estés celoso Cuando tengas una idea equivocada De todos modos Te aferras a ese tipo ¿Eh? ¿A quién te está cerrando? ¿Quién? Eh, Kata Me voy a dormir Eso es porque Ve a dormir también Ábrele Chida tu manera de solucionar las cosas Le corté Y no lo dije Que terminara de hablar Para ocultar su rostro completamente rojo Caneta se volcó para dormir De repente Le oí respirar mientras dormía Fue un poco antinatural Si está malito Si está malito O debería de ir a un médico Cerré mis ojos Puedo escuchar latido de caneta cerca Mientras me acomodaba estrechamente Eso es un Me acostumbraba Sería, ¿no? En fin Me duermó en muy poco tiempo Otra vaga A mí nunca me gustó saltarme En las clases La verdad Siempre maldici eso Porque sabía que tarde Pero no me iba a caer Un problema Ha pasado una semana Desde que yo Fue detrás de ir aquí Como de costumbre Yo no hablaba abiertamente Con nadie más que Yo Más bien Parece como si Él me utilizara Como una barrera Hacia los demás Muy bien Nosotros estamos por hoy Aseguros de repasar Y revisar Vale Se acabó Es tarde Por fin Finalmente Es la hora de Vamos a comer Somos juntos Claro Eso suena bien Ah ¿Pero deberíamos comer Junto con sus Mujer y canetas? Creo que El comer con un montón De gente animada Hace la comida Aún más Delicioso Está bien Con solo Nosotros dos Porque quiero disfrutar De mi tiempo Hablando contigo Venga Tú también Me recuerdas A alguien Alguien Que me cae en mi guardia Cuando era más pequeños Pero No quiero socializar Con otras personas Estoy segura De que todo el mundo Quiere saber más de ti No quiero saber de ellos El japonés Ya Vale Cambiaron el nombre Por el apellido No sé si vieron En contra de estar Estos ojos Inquisitivos Además No quiero que nadie Se entrometa A nuestro tiempo Juntos En serio En serio Que me recuerda A alguien Yo Dios Que tipo tan despistado Ella dice que no quiere comer contigo Venga Y jamás dijimos eso Kanata No pongas palabras en mi boca Aunque muy buena tu traducción ¿Ah? ¿De nuevo? ¿No puedes parar? ¿Por qué no entiendes Que tu existencia Es solo negativa para ella? Venga En serio Los dos Calmaos Bastardo Venga Eso es todo No voy a aguantar Tu mierda Venga ¿Tienes que descargarla? Kitsui Ve afuera Vamos a resolver esto Como hombres Los dos Venga ¿Qué estás diciendo? Deja de ser estupideces No es exactamente Mi primera opción Pero si así es Como va a ser Entonces bien Quiero Hacerte callar rápidamente Para que pueda comer Con eso Suficiente Al carajo Los dos No como con ninguno No tienes Que hacer esto Por favor Déjalo ¿De acuerdo? No siento Pero no puedo escuchar Tu pedicina Esta vez Si no puedo derribar A delincuente ¿Por cierto? Yo entonces No puedo escucharte Venga ¿Protegerme De qué hombre? De ninguna manera Así es como me gusta Vas a estar llorando En muy poco tiempo A ver Tu salud Es peor que la de él No sabemos que él está bien De salud o no Pero definitivamente No estás en condiciones Hijo Lo mismo digo No pienses que puedes huir ahora Incluso si yo Desribrogar No te la voy a poner fácil Si En serio En Capricornio Y Pisces Por lo visto Se oye una muerte Karate y yo Intercambiaran una mirada Al salir del habla Iba a leer otra cosa En vez de mirada Iba a leer Es mierda Abrumados por la atención Los estudiantes Hacen un camino Para ellos En vez de que los Bloqueen Yo sé ¿Qué debería hacer? El único que puede tener Es detenerlos Es Susuya Rápidamente Correse Donde estaba Susuya Susuya ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que detenerlos ¿Qué opinas sobre eso? Simplemente Dejarlos seguir Con estos tres finales ¿Qué te pasa hombre? Tú eres Pepe el Grillo Eres la conciencia De que no te Porque por lo visto Este hombre No sabe cotizarla Susuya Cuando se trata de hombres A veces dejarlos Que los recedan De esta manera Pues es lo mejor Que detenerlos hablando Ay Los hombres No me están primitivos ¿Pero qué pasa Si se lastiman? No te preocupes Conoces sus límites No, no creo que los conozcan Hijo Kanata lo sabe Sin lugar a dudas Esta no parece Que sea la primera Pela que Tomoe ha tenido Y me preocupan ambos Esos chicos Han estado En desacuerdo Desde el principio De todos modos Será bueno para ellos Llevarse Dejarse llevar un poco Te causa grisa Hijo de tu mamá Susuya Ahora en ese momento Lo está riendo Vamos Ven conmigo De acuerdo Lo que les vaya Se les vaya de las manos Pero ya que soy un poco Preocupado Iré para mantener Un ojo sobre ellos Preocupado Y bien sonrido Sí, hombre Mentiroso Pero no interferiré A menos si sea necesario Esa es la regla De una pelea entre hombres A menos la precarada De un buen amigo Entra con una pata Volador Entiendo Entiendo Así que Date prisa Madre Corrimos Hacia la azotea Claro Porque ahí no hay maestros No hay maestros Pues Kanata y yo Habían comenzado De luchar En mi temor Traté de detenerlos Pero Susuya Rápidamente Me tocó Tomado de la mano Todavía no Tenemos que limitar Los observó Por ahora Si se les va de las manos Te prometo Que iré a detenerlos Te vas a ir al infierno Hombre Y todavía está de acuerdo ¿Qué de acuerdo? Vayan con una cubeta De agua Y fan los dos Y así se relajan Los gatos O con piedras Si tanto quieren A pesar de que le había Dado mi palabra Susuya No podía dejar Que las cosas Seguieran de esta manera Yo quería ver Aprender este fighter Aquí Vale Karate Yo luchaba Justo ante mis ojos Venga ya Esto debe ser algo bonito Como cada uno de ellos Da un paso La atmósfera alrededor De ellos Parece desmoronarse Susuya insistía En que la lucha Era la mejor manera Para los hombres De arreglar las cosas Pero No puedo ver No puedo ver esto Hacerle la competencia A Kanata Cuando él está acostumbrado A la lucha Y ahora debe ser Bastante hábil Que todavía Los hice Incontiendo de la vida Es realmente El momento Para estar impresionado Lo siento Solo me envuelve En cuál va a ser Está la lucha No te preocupes Ellos conocen Sus límites No creo Lo entiendo Pero Está mintiendo Por mi fin Intimamente No puedes entender eso Se expresa una estupidez Pero cuando se trata De hombres Cuando se llega a esto Tienes que luchar Para entenderse Tienen que luchar De uno al otro Eso me recuerda A una frase ¿Entonces Susuya Irás a pelear También? ¿Yo? No lo haría Sé pacifista Por naturaleza ¿Y entonces ¿Por qué Dejas que pase eso? No tiene lógica Me alegro Si fueras a pelear También No sabría Estaríamos Jodidos Pero creo Que tengo Un poco De envidia Estos dos Pueden saber De sus verdaderos Sentimientos Cuando chocan Entre sí Y luchan honestamente Sin retener nada Que demonio Que paz Hombre Esos ojos De Susuya Se estrechaban Mientras miraban Y esos tristes ojos Parpadean Por un momento ¿Puede serlo Mi imaginación? Esta es la primera Vez que he visto Al calmar De Susuya Cierta la expresión Algunas Esa expresión Era la De un corazón Aplastado Pues si tanto Quieres Hijo Métete Ya ¿Qué más va a pasar? Todos contra todos Ahí Déjalo ya Lo mismo digo ¿Por qué no puedes Simplemente Demeter honestamente Que estás Que has perdido? Eso de que Se pelea Mi sentina Es mal de mentira Bastardo Tu boca Nunca dirá Algo así Otra vez ¿Qué demonios? De repente El cuerpo de Kanata Comenzó a templar Severamente Y a balancearse Haciendo perder El equipo Y ser el primer Encarar suelo Poder Te dije Te dije Susuya Que estos no conocen Los límites Su rostro se desiguró Por el dolor Karata Es suficiente Si hasta Vida te metes Hijo de tu mamá Susuya Que nadie había estado Observando en silencio Se abrió paso Entre Kanata Y yo Decididamente No Ustedes ya han echado Lo suficiente No Si siguen así El almuerzo Terminante Tiene tiempo Para comer Claro Eso Por lo que le interesó No nos detengas Susuya Le ganaré Pase lo que pase Estás Que te carga El payaso Se consiente Pueden resolverlo En otro momento ¿Entendieron? Exacto Con la intensidad De las palabras De Susuya Cada vez Ellos se callaron Tarde Pero bueno Muy bien La noche termina Aquí ahora Vamos a desesperar Nuestro almuerzo Ay ¿Cómo demonios Pueden estar tan tranquilo? Hice un montón Pero el almuerzo De ella Hay suficiente Para todos Así que No se contengan Y coman Claro Porque las penas Con pan Son buenas Con la calmar Con la calmar Samesa de Susuya La brumad La atención Se desvaneció Sin embargo El calor de una lucha Aún permanecía En Kanata y yo Ya que solo Estaban allí Inmóviles Susuya los ignoró Felizmente sacando La comida E instalándola En su otro Todo esto sucede Porque a ellos Tres les gusta Hacer las cosas A su propio ritmo Le puse de pie En el centro De ellos tres Quienes formaban Un triángulo irregular Entrededor de mí Estoy preocupada ¿Qué deberían ser? Definitivamente Me voy a hablar Con Susuya Que es el inmediador De todo Como me preocupaba ¿Qué debe ser? Empecé a ver a Susuya Preparando las cosas Para el almuerzo Espero que no me mande El demonio Se ve tan delicioso Joder Ha sido un Ha sido un tiempo Desde que tuve un almuerzo Realizado por Susuya Me encanta Me encanta Me alegra de que estoy disfrutando de ella Aquí Come este salchipulpo Ey Dime Está bien si te pregunto Sobre algo Respecto a Kanata Dios mío Me estoy grabando mucho Si se lee Si se lee Solo que Quiero leer Al red En el que aparece El texto Y es una patada En las narices ¿Qué? Recientemente Reconocínte que Kanata Ha ido emperiando Madre de Dios Había Así que para no herir Su orgullo Me gustaría que cuidaras De él discretamente Puedo hacer eso ¿Y qué de él hizo Susuya? Pone en verdad Intervenir antes Kanata ¿Me escuchan? Desde que éramos pequeños Eres la única Con quien no lucharía En contra ¿En serio? Bueno Está bien Daré mis mejores pros Para mantenerme pendiente De él Kanata es Simplemente Quiero decir Mucho honesto ¿No crees que mirarlo Fijamente Sería una buena estrategia? ¿Y mirarlo fijamente? Si lo regañas Lentamente como un niño Estoy segura De que te escuchara Obedientemente Susuya ¿No te estás divertido Mucho con esto? Fue muy divertido Cuando me lo imaginé Que era Hijo de Tú regañame Se Kanata Frenéticamente Y es enrojándose De un rojo brillante Claro Porque no puedes Enrojarse De un azul ¿Verdad? Quiero ver esto Serás feliz ¿Verdad? Por cierto ¿Es la voz de Aiskeon? O yo me estoy confundiendo Por Dios No lo digas Como si fuera Un problema De alguien más Por un rato Miramos a esos dos Pero Ellos ni siquiera Se miraban El uno al otro Sería agradable Si al menos Dijeran algo Durante estos momentos Entonces me pregunto ¿Qué hay en Susuya? Susuya ¿Hay alguna manera De conseguir que Estuduceable? Un poco después De que le doy De mis preocupaciones Cuando Susuya De repente Parecía pensar en algo No me voy a comer tanto Dios Susuya Intenta acelerar a la gente Con la comida al igual que una anciana, venga y estás con la anciana, deja a las viejitas en paz, al verano puede ser como un anciano, bueno supongo que no debería darte demasiado, la falta que le digan vieja, vete viejo, ¿no vas a comer caleta? por supuesto que comería, mejor dicho me muero de hambre, hay muchos platos, venga hasta ahorita te diste cuenta, Kanta fue traído con éxito, yo por qué no vienes aquí también, si insistes, pero para ser honesto no soy muy bueno con la comida, te preocupes, los onigires sus hoyos son extremadamente deliciosos, venga yo, hay veces en las que el interior es completamente extravagante, venga y empezaron a hablar, si es cierto, al igual que una ruleta rusa, eso hace que tu corazón no se acelere, como una ruleta rusa, ahora estoy intentado, Totsuki, no me contendré, tendré que tomar uno, adelante hijo, al menos ya empezamos a platicar de la comida, pero bueno, como de disfrutar, ahora bien, me pregunto con que terminar a tomar, y yo, ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Chocolate? Algo muy dulce se extiende a lo largo de mi boca, esto es como un completo fracaso, pobre chico, no empiecen, es delicioso, venga, gracias a dios, me encanta el chocolate, bueno, a quien no le gusta el chocolate, como es raro, un bicho raro, venga, hasta ver, el triángulo regular se redondea lentamente, nuestra relación se está convirtiendo gradualmente en un círculo, espero que algún día nos convirtamos en un círculo, o completen, luego nosotros cuatro seamos capaces de reírnos juntos, deseo que este secreto logre alcanzar el cielo, sería deseo, ¿no? Alcé la vista hacia el cielo, podrías verlo, pero está a la ventana, y ya es noche, nuevamente no grabé el paralelizado, finalmente termino, fue después de la escuela, cuando había invitado a Susuya a estudiar conmigo en la biblioteca, aunque las vacaciones de primer verano estaba a punto de comenzar, todavía teníamos un montón de tareas, le dije a Susuya que estudiaras juntos, todos van a ir a las cosas más eficientes, sin embargo, mi principal motivo es que puedo hacer lo mejor estudiando con Susuya, quien tiene las mejores clasificaciones de nuestra clase, por supuesto, gracias a Susuya, que siempre se preocupó por mí, y me ayuda de esta manera, como su tutor personal, creo que es la misma razón por la que he sido capaz de mantenerme al día con mi trabajo en la clase hasta ahora, ya está oscuro, no es porque se estaba sentando tanto en el tiempo que se fue volando en la brisa los dedos, a veces pasan, gracias a ti Susuya, he conseguido hacer un montón de tareas, gracias, de nada, pero, no he hecho más sustentarme a tu lado, eso no es verdad, confía en ti Susuya, ¡Ven! ¡Oh! ¡Eso se da bien! ¡Le da una buena vibra! Entonces, ¡Sensei! ¡Debería continuar la clase! ¡Eh! ¡Cualquier cosa menos de eso! He utilizado demasiado mi cerebro, oye, estoy agotada, un derrame cerebrales, eso es lo que es tan pequeño que le pasa, un buen trabajo, ya que estás agotada de estudiar, ¿te gustaría ir a tomar un poco de aire fresco en el jardín de la azotea? Porque presiento que se ha vecino a otra pelea, déjame guardar estos libros de texto entonces, me alegro de que podamos tomar un descanso e ir por un poco de aire fresco, ya que hemos trabajado tan duro, especialmente porque las estrellas deben lucir preciosos a estas horas de la noche, termine rápidamente de ordenar los libros de texto, y subiste al jardín de la azotea con su vida. ¡Wow! La brisa se siente increíble. Ahora está completamente oscura afuera. ¡Ay, qué bonita imagen! ¡Muy fácil de imaginar! Ahora podemos ver tantas estrellas. Ahora que lo pienso, cuando empezamos a tirar el espalda, los dos a menudo veníamos al jardín de la azotea por la noche, ¿no? Realmente estaba asombrado de lo claramente que se podían ver las estrellas. Era como si el cielo estuviera... ...cerca. Me impresionó mucho en ese momento. Sí, es cierto. Nuestro espalda está tan lejos de las ciudades, lo que la convierte en el lugar perfecto para estudiar las estrellas. Sin embargo, estaba un poco nerviosa al principio, ya que yo era la única chica. Pero lo supere gracias a que tú y Kanata me apoyaron. Estoy realmente agradecida por eso, ¿sabes? Y gracias a ti, cada día aquí es interesante para nosotros. Oye, no me hagas decir cosas como eso. Yo no te he dicho que lo digas, hombre. Es definitivamente un poco incómodo. Ambos reímos. Debido a toda la tensión y los enfrentamientos entre Kanata y yo, últimamente han pasado bastante desde que tuvimos un momento para relajarnos como este. Oye, ¿por qué crees que Kanata actúa tan descaradamente hacia yo? Kanata, ¿no cree que la relación de que nosotros tres tenemos se vendrá abajo si yo entrara en ella? Kanata es como un niño de esa manera. Ya veo por qué Kanata se comportó así. Después de todo, fue bastante importante la repetición de Tomoe. Bueno. Pero ustedes no necesitan preocuparse por ello. Así es. Nuestra relación no va a cambiar. Sin embargo... Sin embargo... En la manera en la que Kanata lo ve, el tiempo que pasamos juntos es algo realmente precioso. Bueno, eso sí. Él es el tipo de persona que sorprendentemente consigue entusiasmarse para todas las fechas importantes, ¿no? No, eso es cierto. Él estaba tan entusiasmado acerca de su cumpleaños el año pasado también. Solo recorrerlo me hace sonreír. Estaba más emocionado por tu cumpleaños alrededor de unos seis meses de antelación. Estaba tan inquieta al respecto. Venga, ¿y en serio? No me di cuenta en absoluto. Eso es porque intentaba desesperadamente de que no lo entran. Ven, ven, ven. Con que eso sí. Como yo estaba observando todo, era difícil no reírse. Serás... Su cara. Y yo era la única que no se dio cuenta. ¿Qué? Solo le pasaron. Está bien. Está bien como eres. Después de todo, es mi deber y el de Kanata protegerte. Pues sí, siendo la única morra en un instituto con puro macho alfa, por supuesto. ¿Esto no es un poco genial? ¿Verdad? A través del tiempo, un verdadero hombre siempre ha sido siempre. Bueno, sí. Lo sé. Yo realmente los aprecio, chicos. Ah, acabo de recordar el cumpleaños de Kanata. Ah, es hoy. Lo había olvidado por cumpleaños. ¿Qué deberíamos hacer? Nunca antes la habíamos olvidado. El 18 de marzo es el cumpleaños de Kanata. Desde que éramos pequeños, siempre hemos celebrado juntos nuestros cumpleaños. Desde que Tomoe fue desfriado aquí, hemos estado ocupados viviendo con todo el alboroto, por lo que no se puede evitar. Con todo lo que ha estado pasando, creo que incluso hasta el propio Kanata lo olvidó. Hemos hecho algo horrible. Tenemos el infierno ganado. Bueno, ¿por qué no lo celebramos otro día? Sí, vamos a hacerlo. Sin embargo, la actitud de Kanata me preocupa. Eso es porque Kanata es como un gato. ¿Por qué como un gato? Al instante se enfada con aquello que no le gusta, pero a por el otro, una vez que aprueba a alguien, él confía en ellos con todo. Como un gato. Bueno, cuando el territorio de un gato es invadido por otro gato, ellos amenazadoramente lo persiguen, ¿verdad? Él es de la misma manera. Ah, es un gato. Además, su extenso sentido del orgullo se interpone en el camino de él siendo honesto. Si él pudiera ser honesto consigo mismo, podría acercarse a los demás. Acabo de imaginar un muy lindo Kanata. Gracias, Utsuya. Me siento un poco mejor ahora. Ya veo. Entonces, es bueno. ¿Y ahora por qué te has puesto chibi? ¿Qué pasa? Bueno, para ser honesto, la verdad es que también estoy un poco confundido sobre Tomoe. ¿Hm? ¿De verdad? No me había dado cuenta de que te sentías de esa manera, sobre él. Los momentos que nosotros tres tenemos juntos son realmente importantes para mí. Supongo que para los tres. Ah, pero no es que me desagrade Tomoe. Solo que temo las cosas naturales que hemos tenido hasta ahora. Comenzarán a cambiar poco a poco. Solo estoy diciendo estúpido. A pesar de que nada va a cambiar. Uy, te acordé. Susuye. Nuestros lazos no se cambiarán. Aunque por lo menos eso, absolutamente lo protegiré. Uy, qué lindo. Sí. Manteniendo mis verdaderos pensamientos para mí misma, escuché lo que Susuye tenía que decir acerca de sus propios sentimientos. Esa fue la única fuerza en mi corazón. Porque yo soy tan dependiente del maduro de Susuye. Creo que los dos. Digo, también Kanata. Es como si nunca hubiera podido acercarme a sus verdaderos sentimientos. En este momento, justo en frente a mí está el verdadero Susuye. Es solo mi imaginación, pero parece un poco más cercano de lo normal. Aunque sí ha sido durante mucho tiempo, Susuye y yo somos de la misma edad después de todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás señalando algo obvio? ¿Realmente parezco más viejo? ¿Soy como un anciano? ¿Deño? Por favor, no me llames un anciano también. Venga, yo no te he llamado, hombre. Tú solito te has llamado así. Más que un anciano, pareces una madre. Siempre cuidas de las personas. Eres buena en la cocina. Para la mayoría de los chicos normales, eso es lo mismo. Ese es lo mismo, Uchimatsu. Mi juventud ya ha terminado. Ah, fue corta. Mi moda. Ah, recién se suponía que era un cumplido. Quise decir que eras confiable. Bueno. Si ese es el gasto, entonces está bien. Ah, por cierto. ¿Cómo era Tomoe cuando era más pequeño? El pequeño Yoh. Él estaba siempre solo. Debido a que es medio japonés, él siempre fue intimidado. Él siempre soportó el dolor solo, con los dientes apretados. Eso es porque los niños son sensibles a quienes son diferentes a ellos. De manera abierta y no se entran hostiles. Hicieron cosas como tirarle piedras. Y provocaban peleas. Incluso se agruparon en contra de Yoh. Un día, los niños que la intimidaban le robaron y escondieron el precioso telescopio que Yoh realmente amaba. No vi. Por eso, agudazmente les grite. Yoh, quien siempre había estado luchando contra esos matones, estaba al borde de las lágrimas. Debido a que había perdido su precioso telescopio y se desanimó. Trató desesperadamente de contener las lágrimas mientras buscaba su telescopio. Quería ayudarle a Sikido busque con él. Sin embargo, en ese entonces había construido un muro contra todo el mundo. No podía conseguir que él se abriera muy fácilmente. Perdió su confianza en la gente. No es irrazonable. Ya que fue bastante intimidado. Tenía una actitud fría al principio. Pero cuando encontré el telescopio y se lo di, Yoh no pudo aguantar más y comenzó a llorar. Yo creo que él lo estaba soportando todo el tiempo. Ah. ¿Qué es? ¿Recuerdas algo? Sí. En ese momento, cuando vi el pelo y los ojos de Yoh, estaba fascinada. Involuntariamente dije que eran hermosos. Creo que fue a partir de ese momento algo empezó a cambiar. Desde entonces, la actitud de Yoh comenzó a ablandarse. A partir de entonces, jugábamos juntos hasta el momento que tuvo que volver a Francia. Es un susto como tú. Siempre ha sido así. Siempre ha sido capaz de derribar los muros que rodean los corazones de la gente. Eso no es cierto. Tengo las sensaciones que finalmente entiendo los sentimientos de Tomoy. ¿Me les explicas? ¿Los sentimientos de ellos? Omaelita. Estén con los sentimientos de Tomoy. ¿Qué quieres decir? Me cae. ¿Los hermanos? ¿En cuando vamos a toque los resplenados. Ah, no, no me explicas. Sufuya. Tienes con el toque de quieta. Venga, ya. Tíralo solo, no me di cuenta. Dale press y ven, ya estarás de acompañar a tu cuarto Bien, bien, hagámoslo ¿Qué fue exactamente lo que decía Sosuya? En el camino de regreso, Sosuya apenas hablaba Miraba a Sosuya por la respuesta que quería, pero él solo me sonreía Esa noche tuve la sensación de que vi a un lado de Sosuya que nunca supe Hoy es la ceremonia de clausura A partir de mañana, esa tan esperada primavera Esto marca el final de nuestro primer año en la Academia Asi Cuando las vacaciones de primavera terminan, nos haremos el segundo año A partir de que finalmente son las vacaciones de primavera Todavía tenemos que acompañar a Karate a sus clases complementarias Nos tenemos que haceros todos para uno y uno para todos No seríamos capaces de disfrutar plenamente de nuestro descanso Es por eso que dije que no se esforzaran en venir No te preocupes, lo haré de alguna manera No confío en ti Imposible Absolutamente imposible A menos que te arrastre por el cuello, te escaparás ¿Qué es eso? Pero lo que realmente te quiero decir es que ustedes no pueden formarse lejos de mí, ¿verdad? Ay, engreído Dios, debería ser más contentos Mira a quién lo dice Sí, lo diré Para que tengas que asistir a clases complementarias, debes ser un flojo delincuente ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te haces decir eso de nuevo? Venga otra vez ¡Kanata! Es la verdad, así que lo diré cuando te lo deshaces De hecho, ¿cuántas veces te gustaría escucharlo? Delincuente Es un poco triste que seas una suquista Tú Hoy te venceré, te juro Vengan otra vez Empezaron de nuevo Me parece que van a quedar Van a tardar un poco ¿Volvamos primero? Bien Bien A ver, Susuji Toca Hey, Susuji, no me quedes atrás Bueno, pues te quedas porque quieres, padre No quiero que me dejen por este tipo Me convertiría en estúpido Todavía más Si, así es como va a ser entonces Hagamos la porra, maldito fe Así, Susuji Me enfrentaré a ti Venga, ya La única que puede llevarle a Siria Ay, Dios mío Me da la sensación de que no serán capaces de desdainirse ahora Que han llegado hasta aquí Eso es cierto Solo van a perder el tiempo, así que vámonos Bueno Ey, no más, ¿dónde están vienen? Esa Va, no nos abandonamos Se quedan con el otro Espera, delincuente Delincuente conoce una cosa, pero llévame contigo No Volvimos a los dormitorios y dejé escapar un suspiro A través de ese suspiro quería expresar mi gratitud por el año pasado Que mis esperanzas salgan adelante el próximo año también Cuando regresé a mi habitación empecé a limpiar Y parece que todo está de alguna manera en orden Terminé todo rápidamente Sorprendente Ahora, ¿qué debería hacer? Terminé de limpiar mi cuarto sin problemas Lo que me dejó con mucho tiempo para hacer algo Vamos a estudiar Vamos a la cafetería Vamos a pasear en el patio Hay que darle comida Creo que tengo hambre Órale Ya sé, iré a la cafetería Sintiendo hambre me dirigí hacia la cafetería Y me encontré disparadamente con Susuya Ah, Susuya ¿Estás comiendo ahora? Secauco, es que no comemos con todo ¿Qué debería probar hoy? Hay tantas cosas en el menú No puedo decidir Todos ellos sumaban tan deliciosos Que no podías coger uno Ya que ha pasado un rato ¿Quieres que cocine algo? De verdad Estoy emocionada Ya que tu comida es tan delicioso Susuya Susuya se lleva bien con la señora de la cafetería Siempre hablan de recetas Y en poco tiempo me enteré De que se llevaron muy bien Son los llamados compañeros de receta Venga ya Debido a su relación con la señora de la cafetería A veces le dejan tomar prestar a la cocina Está bien si tomo prestar a la cocina otra vez Y también es muy lente Pero es feria de gran ayuda Por supuesto Ya que Susuya y Chan es siempre bienvenido No ponen de denuncia en la cocina Mientras Susuya enrolla sus mangas Todos los señores de la cafetería cercanos Comienzan a arrendecer de lo de Susuya prepara el área de la cocina Ya que le entregaron un sartén Siempre parece tan feliz cuando se está haciendo cargo de los demás Susuya es muy popular con la señora de la cafetería ¿No? Quisiera darte las gracias Pero eso me da algunos sentimientos encontrados Venga ya Ay ya es que es lo que siento Es posible que te aburres Pero ahora siento a ti espera Y no Siempre que aprendamos algo de cocina Bueno Después de decir eso me senté Y al comenzar a cocinar hábilmente Uuuu Por imagen Maravillosa perspectiva ¿Y estos vagos quiénes son? ¿También son señoras de la cocina? Estas sí se las creo Pero esto es que está bien En fin Eres increíble Eso ya se ha mejorado de nuevo Es ninguna manera Por favor no me halaguen Ay solo estoy de buen humor Porque Él te está viendo hoy Oh Ella es tu novio ¿Qué? Como un buen chico Venga una novia tan linda Que clase de comentario No es eso Es mi amiga de la infancia Ella sigue siendo muy bonita para mí Pero somos más como hermano De hecho tú eres como la mamá Es cierto Ah ¿Por qué escuchamos un poquito apagado? Ah Ambos están completamente rojos Qué lindo Pero eso es suyo Ya que es un amigo de la infancia Si está distraído a otros chicos Se la arrebatarán Señora Hagan el favor de dejar de decir las cosas Naturalmente Ya que es una importante amiga de la infancia Me preocupo por los bichos malos Que puedan adherirme a ella Incluso tú Susuya Eeeeh Ella es un tata Aunque si es un chico que ya le dije Creo que podría sentarlo ¿Qué opinas? No creo que hay una chica Que no querría a Susuya Como su novio ¿Quién carajos está diciendo eso? Bueno yo creo Eh Susuya es muy chico Es medio educado Lo cual es raro Y entiendo Si fueron solamente 10 años Los jóvenes Me nominaría como la posible novia Se va a enseñar Por favor no se le causa un problema También amiga de la infancia También creo que Él dice Como él dice Ay no seas tan alegre Ah venga le encantó Ya en adelante Yo siempre le daré A su centro Especial de Proporciones más grandes Venga Muchas gracias Estoy diciendo Esas proporciones Porciones Perdón Más grandes Venga ya Susuya y las señoras de la cafetería Alguienmente prepararon la mesa Mientras tanto Había terminado La comida He aceptado con gusto La deliciosa comida Que se era Con delicioso aspecto De Susuya Estuvo delicioso La cocina de Susuya Es realmente la mejor Siento lo de antes Estuviste dando posición ¿Qué? Esa señora Daman los chismes Después de todo Está bien Aunque sea un poco avergonzada Estaba un poco avergonzada Tal vez no sería tan malo Si se convirtiera en un rumor Es un árbol Mira va Ahora bien Vamos a tracar Venga Después de eso Llevamos la comida A Kana Mañana son finalmente Las tan esperadas Vacaciones de primavera Cuando miré afuera De la ventana Vi una gran Y larga Estadí fugaz Espero que podamos Hacer maravillosos recuerdos Eso es lo que resiste Dentro de mi corazón Tres veces Y entonces Me inventí Dentro de la cama Bien Las vacaciones de primavera Han comenzado No sé cuánto tiempo Llevo grabando Los dormitarios Normalmente Buiciosos Y llenos de estudiantes Se han hecho Sorprendentemente Tranquilos Con la mayoría De los estudiantes Fuera por las vacaciones Bendito a mi perro Bendito a mi perro Al final Kana Realmente Nadie ha asistido A las distintas clases Ay Será Que tiene que quedarse Para clases complementarias Ahora Como eso Si yo decidimos Quedarnos con Kana Eramos los únicos Que quedaban En los dormitorios Eramos las pocas personas Que se mantenían allí Buenos días ¿Estabas esperando? Yo estaba teniendo Un momento bastante difícil Concierto que Kana Te despertase Estoy agotado Susuya Buenos días Kanata ¿Te acostaste a estar Otra vez? Eso es porque El modo En que Susuya Despierta La gente Es bruto Deberías Intentarlo Con más Tranquileta Como Kana Es por la mañana O algo así Ay Mi hijo Así brutalmente No te despiertas De manera bonita Mira Sí, sí Kana Es un niño Mimado Después de todo A partir de mañana Debería intentar Despertarte Con una llave En la cabeza En cambio Eh No hagas eso Pero te lo estás buscando Ustedes no son tan menos Por la mañana Nosotros tres Estábamos riendo Juntos Como siempre Como siempre Cuando de repente Vi la cortina De una de las habitaciones Movers Puedo ver Estileta de alguien Mirando hacia afuera Detrás de la cortina Si no me recuerdo Ese cuarto Es el cuarto de yo Y no había dicho nada Cerca de ir a casa Para las vacaciones Así que también Puede ser uno de los pocos Que se queda En los dormitorios Imaginando a yo Absolutamente solo Hace que sea insoportable Para mí Dejarlo así ¿Qué pasa? ¿Algo de molesta? Lo siento ¿Pueden adelantarse? Nos alcanzaré pronto ¿Qué pasa? ¿Has perdido algo? Maso Solo tienes que adelantarte Entrar a los dormitorios De los chicos No es algo que hago A menudo Llego en el pasillo Interminable Hasta que estoy de pie Ante la habitación de yo Le pregunto si yo Estuve golpeé con la audaz Y la puerta de yo Nadie respondió Parece que no hay nadie En la habitación Me pregunto ¿Dónde fue? Él no parece estar aquí Y me pregunto si era Solo mi imaginación No había nada Que pudiera hacer al respecto Así que me dejí de nuevo Al salón de clases ¿Dónde su suyo Y canata me estaban esperando? No me di cuenta De que me preocupaba Yo Durante las clases complementarias Hasta que habían terminado Finalmente Terminó Esas clases Saburras Finalmente terminaron Oh, sí Elsa ¿Dónde ha sido esta mañana? ¿Qué te importa, mi DJ? A la habitación de yo Fui a ver si quería Tomar la clase con nosotros Tú no vayas Improximadamente Mientras dormiste En un chico Si algo hubiera pasado ¿Qué habrías hecho? Algo como que Nada pasó Estás pensando demasiado en DJ No estoy pensando demasiado en las cosas Una chica suerte No debe entrar En un dormitorio Lleno de nada más que chicos Bueno, eso sí Estoy bien Además Lo tienes que pensar más Sé mucho más prudente Venga ya Perdón, papá ¿En serio lo comprendes? No tienes mucho sentido De salir en primer lugar Y tú no tienes mucho sentido De la responsabilidad No me fastidies De todos modos No tenía idea que Tomoe Era parte también del grupo Que se mantiene aquí Pues ni yo La casa de Tomoe está en Francia Así que a pesar de que son Las vacaciones de me verán Pueden no tener planes de ir a casa Pero él se acabó de transferir Y está completamente solo Pensé que podría sentirse solita Ahí Eso es verdad Estoy preocupado también Gracias Si se trata de se maten a Hitsuji Déjalo estar Pensé que no tendría nada Pensé que no tendría que ver su cara Por aquí un tiempo Ya que son las vacaciones de primavera Venga ya estás De pesa otra vuelta Eso me recuerda Todavía no has recibido alguna llamada de casa No has sido de casa correctamente Desde las vacaciones de verano Y año nuevo ¿No estará preocupada tu mamá? Si estuviera preocupada Mi madre no creen que ya hubiera mandado un mensaje Sí Está un poco preocupada Pero le he hablado con ella Por la situación de Kanata Y como le he estado apoyando Y animando He hecho algo mal Incluso si tu madre se preocupara Ay, cosita Está bien No te preocupes Si sientes que has hecho algo malo Entonces está lo mejor de ti En los próximos dos años Me encanta Tu manera de pensar ¿Sí? Si no escuchas Pues es muy animado Pero sin lugar a dudas Yo hubiera ido a casa Si yo hubiera ido a casa Seguro habría ganado algo de peso Probablemente podría haber resultado Seguro a dieta también Pero que mi carnita es bueno Vale Esto es porque a la mamá de Isuzuya Le gusta hacer y tener enormes porciones De comida esperándonos Espérate ¿Qué? Siempre hay sobras Incluso con mi crecimiento No podría comer todo eso Mi madre es el tipo de persona Que considera que los niños Deben ser creados Con una comida deliciosa Ese pensamiento me agrada Además de eso Ella parece pensar que tiene Parece pensar que tiene muchas sobras Es lo correcto Venga La comida de tu madre es tan difícil Será que es fácil comer demasiado Pero ¿No crees que es lo bueno Para Kanata ser Ceremoniado por Mayumu? Mayumi sería la madre de Kanata ¿No? Sería algo como No volveramos a la próxima Como veras Es cierto Sería bueno Que conseguiera un ceremón Solo por esta vez ¿Qué? ¿En serio? Yo prefiero estudiar Que ser obligado A trabajar duro Por mi mamá ¡Ting! Como veras de esperarse Incluso Kanata Tener rival para Mayumi ¿Qué? Manía La de... En fin Hace esto Hace aquello Ella ya está ruidosa El día que no la tengas Indiata Vas a pedirle a Dios La ruidosa que eres mujer Es como si estuviera tratando De ponerme a trabajar duro Con el club Como en el club deportivo Eso es porque Mayumi Es joven Si Aleluz fuera A ver a los dos juntos Nadie pensaría Que es su madre e hijo Eso es lo que Ella está arreglada Para lucir más joven ¿Por qué tal tener a la mamá Eso es muy bien? Ay, cállate vos Ella es buena con la lucida Y no moneta Cállate vos ¿Eso crees? Yo creo que he dado Más de los jóvenes De mi mamá Que de mi papá Esos acentos Que me puse ¿Eh? ¿Tu mamá te parece a ti? ¿Cómo? ¿A ella le gusta dar sermones Y cuidar de las personas? ¡Qué grosero! Ya sabes El seminar Podría ser yo Mientras estábamos hablando Y caminando Recordé que dejé Una impresión en mi escritorio Esa impresión es necesaria Para hacer la tarea Parece que me he olvidado Algo en el aula Voy a ir a buscarlo ¿De verdad? ¿Quieres que te acompañe? No creo que haga falta Está bien Ustedes dos sigan adelante Y más tarde nos alcanzo Necesito dar mi presa Y conseguir la impresión Así puedo alcanzar A Susuya y a Kanata Tan pronto como sea posible Hola, no hay nadie No, pobreza Cuando ve la puerta del aula Veo a yo estar de pie Solo delante de una ventana Ah, ¿y yo? Parecía tan triste Mientras miraba en algún lugar Más allá de la ventana En ese momento Dudé en llamarme ¿Dónde estabas esta mañana? Fui a tu habitación Pero no estabas allí Estoy llamado para el profesor ¿Has venido a hablar conmigo? ¿Has venido a hablar conmigo? Lo siento No, ¿qué hiciste? Está bien Fui por mi propia voluntad Además No era nada importante Yo solo Yo iba a estar interesada En tomar las clases complementarias Con nosotros Pensé que quizás Te aburrirías En el dormitorio Gracias En cualquier caso Ustedes Realmente son buenos amigos ¿Por qué no te les unes? Vale Antes nos dio un punto Somos más que solo buenos amigos Somos inchaparables Deberías vernos llamar Parecía que estaban teniendo Una divertida conversación No quería molestar Oh, cosita De ninguna manera Estarías molestando Creo que todo el mundo Quiere llegar a conocerte mejor Yo No te preocupes por mí Es porque tengo Esta personalidad Que no puedo ser amigos No, es que no puedas Es que no Te das la oportunidad No dejas Que te conozcan Ni te permites conocer Es Es típico de una persona Que ha sufrido burina Te preocupes Es decir No creía que realmente Los necesitaba Pero Ahora sí Cuando los veo a los tres Me da envidia Esa es la primera vez Que me he sentido de esta manera Qué sentimiento tan extraño Se le parece Que parezco un poco más social Tu personalidad No es mala Después de todo Realmente no puedo creer En las personas ¿Por qué? Te digo Debido a mi aspecto Ahí tienes algunos sentimientos Desagradables Desde el principio Creo que hubiera sido más fácil Estar solo en lugar De ser tratado tan mal Tío Ya no estás solo ¿Qué? No se trata solo de tres de nosotros Estar listo a nosotros ahora Así que ahora somos cuatro Uy, qué monada Tus sentimientos me hacen feliz Pero lo siento Es que en tu vida eres muy cerrado Hombre Hasta ahora intento evitar Involucrarme con personas Por eso No sé qué tipo de distancia Mantener en ella En primer lugar Creo que es necesario Llegar a conocerse mutuamente Si gradualmente se conocen Poco a poco Serás suficiente No solo conmigo Sino con su suya Y Kanata también ¿No quieres intentar Pasar el tiempo juntos Como nosotros cuatro? Es... Imposible Ay, su cara Puede que me salten mal No, no lo es Hablé sobre algo aburrido ¿No? Aunque no quería hablar contigo Sobre No te preocupes Me pregunto ¿Por qué cuando estoy contigo? Honestamente Te digo mis banderas Sin ti miedo Porque sabes Que no me voy a burlar Que no te voy a molestar Por eso Lo siento por mantenerse Te llamaron Si esos dos se preocuparan Así que debes regresar Con ellos pronto No pasa nada Les dije a esos dos Quieres que volvieran Antes de mi Que se regresaran A los dos Es imposible Que esos dos Se vuelvan sin ti ¿Ves? ¿Eh? Cuando me di de vuelta Susi llegando Estaban parados Delante del aula Chicos Kanata Estaba preocupado Por ti Venga Desde yo Lamenté yo Diciendo que tenemos Que volver Para hacer lo que Para hacer Idiota ¿Qué le estás Diciendo yo? Venga hombre De todos modos Si yo realmente Estaba aquí Y yo pensaba Cada un día Que no tendría que verlo Demasiado Hoy Venga Ya empiezas Que Kanata puede decir Cosas como esta Pero Pero él Esta mañana Te estaba buscando Tomás Uy Que bonito Exactamente Susi No digas Cómo se necesitan Te calla bien El muchacho Te hemos pillado Yo solo quería asegurarme De que si estudia Estaba alrededor Podría concentrarme En mis estudios Sí 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 Siempre dices Este tipo de cosas En serio Es por que no hay Deshonestos Conmigo Como di Te equivocas Claro Lo que te digan Toma Nosotros No te estábamos Buscando ¿Dónde estabas? Oye Suki Pareces una madre Correcto Dijo que eres Como una madre Susuya Parece que tu verdadera Digeneración Expuesta Vaya A pesar de que La gente realmente Se preocupa Dios Parece que no era La única Preocupada Ustedes dos Estaban preocupados También Yo no estaba Preocupado Ni nada Esto es como no Ay Ganata Realmente no eres Honesto Qué gente tan Intrometida Justo ahora Habla Sin serio Ahora Estamos de Sin serio Yo Justo como Niño Trae a Chewbacca Allá adentro Silencio Tengo hambre Haz algo Por favor Y gracias Palabras de poder ¿No viste Amarlo? Qué demonios Esto es bastante abriento No te aproveches Y a todos modos Venga ya Y tú eres un gato Me sorprende Pero ya que estás Diciéndolo Franco Al respecto No hay manera De que no No agarro Ya se frío Quiero tomar una sopa caliente El trato principal debe ser pescado Luego el postre debe ser muy dulce Chocolate Sola delicioso Podría ser bueno No Susuya no es un restaurante No lo digas de esa manera Solo deberías comer sal ¿Qué pasa? Delincuente Eres muy maleducado Eso podría ser ¿Verdad? ¿Qué dices? Pues lo que oíste Hombre Estás solo Ustedes Ya basta Si quieren que haga una comida deliciosa Llévense bien Genial Ustedes se pelean Y el estómago Entiendo Estos son como los gatitos Tienes que agarrar una botita de agua Y echarle cuando se están peleando Que ya No se puede hacer nada La amenaza con la comida fue un éxito Ese es nuestro Susuya Después de eso Fuimos con Susuya a la cafetería Donde tomó presa a la cocina Para prepararnos la comida Kanata y yo Todavía lo echaban Lo cual ya no es nuevo Pero bueno Pero a pesar de eso Parecen disfrutar de la buena comida Que Susuya había hecho Mirándole haciendo con satisfacción Mira a Susuya sonriendo igual que yo Una vez más Hemos acompañado a Kanata Sus clases complementarias Desde temprano En la mañana Me quedé despierta Hasta tarde o noche Así que estoy un poco cansada Buenos días Kanata Realmente despertaste temprano hoy ¿No? Está muerto En lugar de despertar No he dormido Están estados conmigo ¿Por qué? Estuve despertó toda la noche Observando a las estrellas Con Susuya Eran increíbles Eran increíbles esta noche Oh Es que suena bien No es justo Sin embargo Ya que eran Solo ustedes dos Me hacía invitarlo también Pero estaba Bastante seguro Que estarías dormido En la noche Sin despertarte Ya veo Es una pena Definitivamente Te invitaremos La próxima vez Deño ya Ok Estoy desciéndolo Kyo Estoy seguro Ah Kyo Buenos días Buenos días Este Exacto Y delincuente Te saludas Hija Buenos días Así que veniste Ok ¿Por qué me voy a ir? ¿Está tomando las pruebas de suplementares también? Venimos a acompañarte borrego La profesora estaba finalmente a los domingos Pero se fue para venir aquí Además Este es aquí también Delincuente Este es sobrante Aunque Vengo Esta es una clase para los estudiantes Que se están quedando atrás Así que el nivel no es tan alto Pensé que podría entrar al menos una vez ¿Quién se está quedando atrás? Bueno Ahora vamos a estudiar juntos Y ya vamos a ayudar a enseñar Vamos a ayudar a enseñar la canata de mí No digas cosas innecesarias No hay nada que me tengan que enseñar No hay nada que me tengan que enseñar Nada que quiero que me enseñe En realidad ¿Puedo realmente estudiar? Por lo menos puedo hacer lo mejor que tu delincuente O debo decir Encontrar personas menos capaces que tu de hacerlo Sería difícil No cambies el tema No cambies el tema De hecho si cambies el tema muy en lo rondo Ustedes dos son demasiado exagerados ¿Por qué no corren al alrededor del compósito Desde que comiencen la clase? Él tiene razón No lo echen Esto se parece el tuyo Este enojo Perdón por preocuparte Es porque el delincuente es tan molesto Tiene una buena respuesta para cada comentario Está realmente tan difícil Para ustedes chicos Llevarse bien Esas discusiones duraron hasta que el maestro vino Y la clase conmigo Le echan vistazo a Canata Que parece estar durmiendo plátidamente Tengo sueños Así que intento frenéticamente permanecer despierto Durante la clase frotándome constantemente los ojos Cuando la clase terminó Ya era la hora del almuerzo Benditos perros Los cuatro dejamos la clase juntos Termino Las clases sobremitos son aburridas Comenzé simplemente a perder la conciencia a la mitad Tú quieras la conciencia Alineése a la mitad Y al final No pongas el suelo ¿A la mitad? Estabas completamente ido tan pronto Como empezó Vago Ay, camarada siempre quería sueños Lo viste Ey, lo que es más importante Tengo hambre Vamos a comer juntos Si es cierto Tengo hambre también No hagas un movimiento por ella Tienes hambre? De... ¿Varías a hacer algo otra vez? ¿Qué estás diciendo, Suzuya? Otra vez es cosa de Tsuji Una manera de que vaya De verdad Venga, ya está listo más animadito Ya que se trata de una ocasión areal Eh, el reño de este borrero lo van a festificar apenas ¿No es genial? ¿No es genial? Uy, vale Ah, uy, uy La comida que tu sucias es de Rizu Tienes feliz Sí, ¿verdad? Y Suzuya es un poco brillante Oye, Suzuya Ah, Suzuya Se te cae algo ¿Qué es esto? ¿Un libro de gramática japonesa? ¡Préstalo! ¡Debúmelo! ¿Cuál es tu problema? Hasta me molesta en recogerlo, Suzuya ¿Estás estudiando líneas pick-up japonesas? ¿Frasa de Ligen? ¿No es propiamente un piro? ¿Qué? Ok Después de esto vamos a Twitter con Kirasense Y a preguntar a qué ando con esto ¡Kanata! Pero ese es un tuyo Me hacía preocupado que haya salido un libro porno Algo por el estilo Si me digas con todo de mi, Kanata Eso es cierto Yo ya estoy haciendo todo lo posible para que sobras a un ambiente japonés ¿Qué pasa con ustedes? Incluso tú Ya sabes, siempre quise decir esto ¿Qué? No es porque son amigos de la infancia Si no es que suyo se la pasa alrededor de esta ¿Por qué? Por ser la única chica en la escuela Es raro, ¿no? Me apuesto que cuando estabas en Francia Siempre estabas haciéndolo No Su cara de pillo Va a sacar a Tan Estoy preocupado por ti Este tipo solo está jugando contigo Por los pechos No es eso Es suficiente, Kanata Si dices algo más Incluso yo ¿No? No lo sé de los sentimientos de los demás Usando de tu propio egoísmo Talosamente Este sentimiento es a lo mío Ya no entendíme Desconecté completamente Espero que las otras personas se entiendan Pero No te perdonaré Por despreciar estos sentimientos En saber nada en absoluto ¿Qué? ¿Alguien explica qué está pasando? Si tienes sentimientos que quieres transmitir Nanami Entonces sería bueno Si solo lo dijeras Sí Este caballero tiene toda la razón Alguien que pierde contra sus propios sentimientos Como no puede hacer nada Respecto a no debería insultar Los sentimientos de otras personas ¡Bang! No No existe sentimientos que quieras transmitir Incluso si los hubiera No recuerdo haber pedido tu consejo Esta lucha es diferente De todos los demás Las cosas que no debían haber sido dichas O mencionadas por ambos lados Se plantearon y se manejaron mal En el espacio entre Kanata y yo Había una tensión Que parecía estar lista Para estallar en cualquier momento No quiero que ninguno de ellos Sea más lastimado que esto ¿Qué debería ser? Proteger a Kanata Proteger a Hitsui Arbitrar Mientras tanto pues hasta aquí Llegó Todo Otra vez una disculpa Por el sábado no subirles video Si en dos o más videos seguidos Me ven con la misma ropa Es porque en un solo día Me puse a grabar todo Y después me dequé a separar Hace tres cortes Y sesiones Muy pobres Ya saben que no soy súper aso en esto Pero bueno Si el video les gustó Denle manita arriba Suscríbanse en el canal Si quieren más contenido Así Bye 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 ¿Qué pasa si te lo hicimos? 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 Gracias.